Hoy debo agradecerte Has cambiado mi mente Mi corazón nunca miente Eres tú mi presente Hoy debo agradecerte Has cambiado mi mente Mi corazón nunca miente Eres tú mi presente No puedo estar sin ti yo más Te has convertido en lo más vital Eres como aire al respirar Sin ti yo ya no puedo estar Me debilitan tus besos Esos que comienzan muy lento Besos que se vuelven travieso Siempre yo quiero tenerlos Me rescataste amor de una gran prisión Ya no existe el dolor Solo existimos tú y yo Ya no quiero mi vida Si no la vivo contigo Si no eres mi camino ¿Para qué entonces sigo? Si tú te vas yo te sigo Eres mi único motivo Hoy debo agradecerte Has cambiado mi mente Mi corazón nunca miente Eres tú mi presente Hoy debo agradecerte Has cambiado mi mente Has cambiado mi mente Mi corazón nunca miente Eres tú mi presente Son muchas horas las que paso siempre a tu lado No te imaginas el amor que tengo acumulado En situaciones más difíciles estás al lado Yo sigo firme tu camino Tú lo has trazado Me debilitan tus besos Esos que comienzan muy lento Besos que se vuelven travieso Siempre yo quiero tenerlos Me rescataste amor de una gran prisión Ya no existe el dolor Solo existimos tú y yo Ya no quiero mi vida Si no la vivo contigo Si no eres mi camino ¿Para qué entonces sigo? Si tú te vas yo te sigo Eres mi único motivo